Funcionarios de la Policía Nacional lograron en las últimas horas la captura de alias Ratón, señalado como presunto miembro de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo y sobre quien recaen los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Dios y patria, la Policía Nacional en el Departamento de Córdoba, en el marco del nuevo modelo del servicio de policía, orientado a las personas y a los territorios, se logró en las últimas horas la captura de alias Ratón. Sicario del Clan del Golfo, el cual se venía delinquiendo en la jurisdicción del municipio de Sanantero, Lorica, Chimá, Chinú y Purísima. Desde la policía indicaron que este sujeto era requerido y que operaba anteriormente en Sucre, donde cometió hechos de homicidios y extorsiones durante el 2023 en los municipios de Corozal, Betulia, Cincé y Galeras, donde presuntamente actuaba como sicario a la orden del grupo delincuencial, pero con la subestructura José Manuel Gaitán a la que pertenecía en ese año. Ese delincuente tenía un prontuario bastante extenso, el cual, gracias a la Fiscalía Número 8 especializada, en la cual lo requería por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Gracias a nuestras unidades de policía Gaula, realizaron el seguimiento exhaustivo a ese delincuente, creándole una ruta de trayectoria, logrando la captura en las últimas horas de ella. De esa manera, logramos sacar la circulación y poner otra a las rejas. Enunciar, sí paga. Las investigaciones dan cuenta que este sujeto estaría implicado en los homicidios selectivos presentados en los corregimientos Las Arepas de Cotorra, San Sebastián de Purísima, El Carito Lorica y el ocurrido en Barrio Los Placeres de San Antero. Alex Ratón fue puesto a la orden de autoridades competentes y un juez, tras analizar las pruebas del caso, lo envió a prisión y desde allí deberá enfrentar a la justicia. ¡Gracias!